Bueno, ante todo agradezco a TC la oportunidad de venir a tocar acá para ustedes y para la teleaudiencia y quiero presentarles a los integrantes de esta banda ya que son todos talentos y si no fueran talentos también los presenté en primer lugar al guitarrista Guilla Rom en bajo el maestro Machi en batería tenemos a José Morelli de Venado Tuerto por allá atrás tenemos el músico MIDI tecladista y programador Horacio Chofi Faruolo y por último la usina del grupo que es Mono Fontana un aplauso para ellos muchas gracias bueno y también les digo que vamos a tocar un tema que pertenece a Mono Fontana llamado Bisonié o sea esas cosas tipo gato muerto que se ponen a veces los que se quedan pelados gracias por ver el video gracias Gracias. 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 Gracias.